No está en el pecado, pero recuerde que el Espíritu Santo de Dios nos llama. Amén. Dando el pecado, nos llama. Y lo que tu hermana sintió, que alguna vez alguien en la iglesia habrá sentido aún evitando el pecado, proclamándole, es algo que el Espíritu Santo quiere convencer a usted. Pero la otra parte es que una vez que usted conozca, que usted ya conozca de Dios, que usted haga su decisión, entonces, al día es muy distinto. Ahí sí la que usted ya tiene. Hay que entender que su vida no debe ser de pecado para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Amén. Amén. Eso para que le dé mi cargo. No, porque el Espíritu Santo de Dios aquí no mechó nada. Este es un inconverso. No, por eso que el Espíritu Santo nos hizo convencer a nosotros para tener este camino. ¿Quién sirve? ¿Está bien? ¿Aquí alguien tiene un espíritu perdiado? ¿Cuánto? 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 No, porque el trabajo de la hermana Karen no haya servido, porque también vale su testimonio. Sí, pero bien, también qué bonito, porque no estamos en la escuela, pero, no sé, yo siento que debemos de animar a nuestro hermano más. Bueno, nuestros hermanos, nosotros vamos a empezar, queremos empezar esta reflexión con el mundo número 112. Sobre mi, por eso, nos invito a la congregación, que nos pongamos de pie y encontremos este hermoso. Amén. Quiero ser Señor y hacer tu voluntad, de pecado en el mundo y de ser, de los días ante ti, yo discuto, Señor, manda fuego en los cielos sobre mí.